Damos gloria a Dios por un nuevo día y por la bendición de poder continuar aprendiendo más y más de su palabra. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos nuestro estudio en el libro de Esdras. Nos corresponde el capítulo 8. Dice así. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, también reinado del rey Artajerges, de los hijos de Fineés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paró, Zacarías y con él en la línea de los varones, 150. De los hijos de Par, Moab, Elionei, hijo de Seraías y con él, 200 varones. De los hijos de Secanías, hijo de Jaaciel, con él, 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán y con él, 50 varones. De los hijos de Elam, Gersaías, hijo de Atalías y con él, 70 varones. De los hijos de Cefatías, Cebadías, hijo de Micael y con él, 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jeiel y con él, 218 varones. De los hijos de Selomit, hijo de Josifías y con él, 160 varones. De los hijos de Bebay, Zacarías, hijo de Bebay y con él, 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanan, hijo de Ajatán y con él, 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos. Elifelet, Geyel y Semaías y con ellos, 60 varones. De los hijos de Biggab, Utay y Sabud y con ellos, 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Abba y acampamos ahí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hay ahí de los hijos de Levi. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jadib, el Natán, Janatán, Jatnatán, Zacarías y Mesulam, hombres principales a sí mismo, a Joirib y a Elinatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe del lugar, llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Y a sus hermanos, los sirvientes del templo, el lugar llamado Casifia. Para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Levi, hijo de Israel. A Sedevías con sus hijos y a sus hermanos, 18. A Sabías y con él a Gesaías, de los hijos de Merari, a sus hijos y a sus hijos, 20 de los sirvientes del templo a quienes David con los principales, con los príncipes, puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno ahí junto al río, a Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino de derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder es su furor contra todos los que le abandonan. Ayudamos, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Aparte luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a hacer vías y a vías con los diez y sus hermanos, y les pese la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios. Habían ofrecido el Rey y sus consejeros y sus principales y todo Israel ahí presente. Pese pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por casi 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de mil dragmas y dos vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová de nuestros padres. Vigilar y guardarlos, hasta que los peseis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos ahí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios de la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Gurías, y con él Eleazar, hijo de Phineés, y con ellos Josabal, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binú, Binúi, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos y doce machos cabríos por expiación, todo el holocausto a Jehová, y entregaron los despojos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Bien, vimos el día de ayer como Esdras, ayudado por Altajerges, el rey de Persia, estaba siendo autorizado para llegar y subir ya, que estaba construido el templo. Y aquí en este capítulo de hoy vemos como él empieza a nombrar a quienes eran los que iban con él, y va diciendo los nombres de las familias y la cantidad por cada una de las familias. Porque para Dios cada uno de nosotros somos importantes, no es solo el bloque, el grupo, cada uno, cada uno por nombre, él te conoce por nombre, él conoce tu nombre, sabe quién eres tú, sabe cuáles son tus necesidades, sabe cuáles son las situaciones, y también conoce tu corazón, qué tanto le adoras, qué tanto le agradas con tu vida. Él nos conoce por nombre y eso es lindo. Me encanta que dice que él le pidieron a Dios que los librara, que no fueran afligidos en el camino, porque Esdras no había querido pedirle al rey que les mandara, esto dice en el versículo 21, 22 y 23, entonces no había querido pedirle al rey que les mandara guardias, porque él le había dicho que Dios, que Jehová su Dios, pues los libraba como su pueblo. Entonces dijo él, y ahora le voy a pedir que me mande guardias que me cuiden, como que no es muy lógico. Entonces se acercaron a Dios para pedirle a Dios que él fuera con ellos en el viaje. Dice el verso 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Fueron y se acercaron y le dijeron a Dios, no podemos ir a pedirle porque dijimos que tú puedes. Pero los que tenían duda eran ellos. El poder de Dios no podía estar en discusión. Y él les fue propicio. Y posteriormente dice el verso 31, y partimos del río Ahaba, el doce del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. También es esto algo actual, algo que podemos usar para ahora. Él nos libra. Él nos libra en todo momento. Tenemos que pedirle, clamarle a él. Dice aquí, ayunamos y pedimos. Y él fue propicio. Pues hagamos lo mismo. Ayunemos, clamemos, pidamos, que sea Dios quien nos lleve en el camino, en los caminos por los que andamos diariamente. Y que se han tornado tan difíciles por tanta violencia que hay a nivel mundial. Pero podemos saber que Dios va con nosotros, y que Él nos puede librar de los enemigos que nos puedan acechar en el camino. Así dice el verso 31. Él fue propicio. Y sabes que es lo más lindo, que este Dios del que está hablando Esdras es el mismo Dios. No hay otro. Es el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. Su brazo no se ha cortado ni su oído se ha agravado, dice la palabra. Así que podemos confiar que así como lo hizo con ellos, lo hará con nosotros. Si tienes temor por las situaciones que vemos a diario, clamemos a Dios, ayunemos, pongámoslo en sus manos, pidámosle su protección. Él va a ser propicio. Que Él va a recibir el clamor que nace desde nuestro corazón, más que el de la boca. Con la boca podemos decir una cosa, pero ¿qué decimos con el corazón? Vive una vida que agrade a Dios. Ayunemos, adorémoslo, glorifiquémoslo, y pidámosle. Él va a ser propicio. Y Él nos va a librar, así como libró de mano de los enemigos y de los acechadores del camino, a todo este pueblo que iba. Te va a librar a ti. Te puede librar a ti. No tengas miedo. No tengas temor. Aférrate de Él. Clama a Él y Él responderá. Y Él va a ser propicio. Así que vamos a platicar con el Señor. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Platiquémosle todo lo que hay en nuestro corazón. Y pidámosle que nos ayude en nuestra debilidad, que queremos serle fiel. Queremos serle fiel a Él, con todo nuestro corazón. Vamos, hermanos. Tengamos ese lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.